El día dieciocho de agosto El salón de conferencias y eventos del Centro Zambil Valencia Se convirtió en el epicentro de uno de los estilos más innovadores En cuanto a bailes de salón se refiere Se trató del primer campeonato nacional de Salsa Casino Un fabuloso evento donde participaron un total de 27 parejas y 9 agrupaciones Que mostraron no con poca gloria su seguridad y clase En el desempeño de un estilo de baile que hace furor en todo el mundo entero Un nutrido público hizo acto de presencia Y numerosos medios de comunicación plasmaron lo ocurrido Cuando tanto las parejas como las agrupaciones procedentes de todo el país Dieron lo mejor de sí mismos Para optar por diversos reconocimientos y premios en metálico Que sin ella no podemos vivir Que importante es el agua No, 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 no